No tanto por Regina, sino por todo lo que decía ahí de las cuatro razas, de todo lo que somos realmente nosotros y de lo que es nuestro mestizaje. Todo esto ahora se conjuga porque el año que viene, que es el 2012, y muchos han hablado de tragedias, de destrucción, nosotros hemos pensado que no es así, sino que es el momento en que va a haber un cambio muy importante y que México juega un papel clave en este cambio. Nosotros le hemos llamado a este proceso el despertar de la serpiente emplumada, que aquí era Quetzalcóatl y en las tierras del Mayap se llamó Cuculcán. Y hemos hecho una serie de trabajos, un programa ya muy amplio, en donde vamos a celebrar todas estas ceremonias, vamos a hacer un congreso de arqueoastronomía, en Mérida, para el 21 de marzo del año que viene. Va a haber un congreso aquí también el 19 de noviembre, tratando de llamar a todas las corrientes del mundo. La idea es crear una piedra de toque ya muy fuerte. Y sobre todo lo que yo pensaba ayer en la noche, que es transferir este bastón a los jóvenes, que también nosotros fuimos jóvenes y muchos de nuestros maestros ya no están con nosotros. Y yo recuerdo en Palenque cuando mi maestro Casinto, el primer día del año 2000, nos dijo, nosotros, los mayas, ya nos vamos, pero les hemos enseñado todo a ustedes, y ahora en ustedes está la responsabilidad de no dejarlo caer. siempre que lo hagan, siempre que lo trabajen, recuérdenlos. Y con ese compromiso, es que ahora nosotros estamos trabajando para lograr ese corazón de México, para lograr un solo corazón. Y hoy es un día muy importante, porque estamos recordando la fundación de México. Estamos recordando el momento en que el águila, ese sol águila, se pone en el centro del cielo y se coloca con sus garras en la serpiente turquesa. Y eso es, eso somos nosotros, eso es realmente nuestro pasado, es nuestro presente y es nuestro futuro. Por eso yo pienso y he invitado a muchos de mis amigos este día para que todos juntos le demos una esencia, una fuerza y le demos mucha carnita a este movimiento para que como un solo corazón vayamos juntos al futuro que tenemos preparado. Gracias que me permitieron vivir este momento. Muchas gracias a todos. Adelante. Adelante.